Sola Semana Mexicana acá en nuestra región, en Filadelfia, y los eventos ya finalmente arrancaron con el Carnaval de Puebla que se llevó a cabo ya el domingo. Un evento, Alberto, en el que participan cientos de personas que viajan de diferentes partes del país y lo hacen para disfrutar de música, bailes y tradiciones que envuelven a la cultura poblana. Y desde ahora hasta el siguiente fin de semana, entonces, el Centro Cultural Mexicano en Filadelfia, a la par con diferentes organizaciones, celebran contradicciones mexicanas previo al 5 de mayo, que es el Día Conmemorativo en México, que precisamente se está celebrando en los Estados Unidos. El primer evento fue ayer que se llama el Carnaval de Puebla, que es muy famoso, atrae a muchísima gente y como te digo, no nada más a los mexicanos, a todos los que se llamen Latinx, Hispanidad, como se llame, ¿no? Entonces, para nosotros los mexicanos es un honor, porque en cada evento hacemos algo representativo.